Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Parigüeleando con Vos esta, la que es nuestra cita aquí los estamos esperando todos los días para que por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 se conecten con nosotros y para que parigüeleemos es decir, para que conversemos estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín y les recordamos, este domingo tenemos como siempre mercados campesinos recordemos que no es solamente apoyar a nuestros campesinos lo cual es magnífico sino también comer las frutas, las verduras que vienen desde nuestro corregimiento que ese proceso es casi que limpio, orgánico como lo decimos es decir, menos químicos para nuestro organismo como lo hemos hablado tanto aquí en Parigüeleando con Vos o sea que también cuidamos nuestra salud también hay aeróbicos, yoga entonces los invitamos para que este puente se venga para acá, para el canal Parque Telemedellín Andrés Felipe, muy buenas tardes Parigüeleando con Vos Parigüeleando con Vos, con nuestro invitado y con los televidentes Natalia, que rico saludarlos nuevamente y prepararnos para un fin de semana lleno de muchas actividades culturales que ofrece la ciudad pero eso obviamente no nos deja pensar que como ciudadanos tenemos muchas responsabilidades para mantener nuestra ciudad limpia, aseada y sobre todo como mantenemos nuestra casa así mismo queremos ver nuestra ciudad y por eso en todos estos temas hambriados que tenemos en Parigüeleando con Vos siempre les decimos es el consultorio donde ustedes tienen esa línea que les dijo Natalia se las voy a apastilar rapidito otra vez 268-6033 con esa línea telefónica ustedes siempre nos hacen las preguntas sobre el tema de salud, salud mental temas jurídicos también temas de ciudad y hoy es uno de esos días temas de ciudad y no solamente para que nos sintamos orgullosos de una de esas entidades que hace que nuestra ciudad sea linda, limpia y ejemplo para otras ciudades no solamente en nuestro país sino en Latinoamérica sino para hablar de cultura ciudadana y de corresponsabilidad porque ojo, ustedes también nos van a contar que están haciendo para que esta ciudad para que Medellín se mantenga limpia y bonita todos los días entonces van a preguntar pero también hagan el compromisito aquí en Parigüeleando con Vos nos llaman entonces la tacita de plata y es que es una hermosura por ejemplo en la Feria de las Flores rápido, rápido uno ve que están limpiando todas las basuras la disposición de todos los sólidos se hace rápido y como dice Andrés lo más importante es que empecemos a tener conciencia ciudadana porque no podemos dejar todo para el gobierno para una empresa sino que todos tenemos que aprender que de verdad es desde nuestra casa que tenemos que aprender cómo se recicla cómo se disponen todos los sólidos todos los líquidos y eso es lo que vamos a aprender hoy en Parigüeleando con Vos pero además vamos a tener unas noticias que les va a encantar sobre todo a las personas que viven en nuestra ciudad en Medellín es por eso que estamos hoy con Jorge Lenin Urrego gerente de Embarias Grupo EPM Jorge muy buenas tardes Parigüeleando con Vos Natalia, Andrés muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante donde Parigüeleamos donde conversamos de temas tan básicos pero tan esenciales para que podamos tener una ciudad limpia una ciudad bonita una ciudad acogedora muchas gracias por esta oportunidad porque si es muy importante lo que vamos a hablar hoy Jorge y hay veces a uno le dicen cómo así que Embarias explícanos un poquito qué es Embarias Embarias es hoy pues la la empresa de aseo de la ciudad es el operador de aseo de la ciudad que ya hace parte del grupo EPM EPM adquirió la empresa se la compró hace un poco más de tres años al municipio de Medellín Embarias tiene una historia de más de 50 años y el nombre de Embarias si lleva pues un origen una historia y es que antes el municipio de Medellín agrupaba varias actividades que eran básicas de servicios públicos esenciales de servicios de interés general una gama de actividades y eran tantas que se empezó a llamar empresas varias municipales fue emigrando a empresas varias de Medellín y hoy como marca lo llamamos Embarias porque tiene mucha fuerza tiene mucha historia todo el mundo reconoce y quiere su empresa como Embarias hoy Embarias siendo parte del grupo EPM sigue teniendo esa fuerza que ha llevado a que Medellín sea un modelo a nivel nacional pero que vamos a tener que ponernos las pilas porque podemos dar unos pasos hacia atrás si no hacemos la tarea entre todos eso es muy importante y usted lo ha dicho es la tarea y es la tarea de la que le queremos compartir a nuestros televidentes por eso insistimos tanto en la línea telefónica 268-6033 si ustedes hacen la tarea se comunican con nosotros y si no la hacen pues también pregunten cómo la podemos hacer juntos y vamos a ver cómo está siendo la tarea Jefferson Pulgarín que nos está llamando hoy a Parigüeleando con vos muy buenas tardes Jefferson ¿cómo te ha ido? Digo, como he estado un saludo muy especial para ti un saludo muy especial para Nati un saludo muy especial para todas mis personas de Medellín antes de comenzar que vamos a dar una vista importante a parte de los temas que van a hablar en el programa van a conseguir oportunidades para ir a orar y encima también me he tomado fotos con el micrófono de Toya Medellín hoy en la pujada una periodista de ustedes de hace a veces voy a dar fotos con el micrófono me he preguntado a los invitados por ejemplo yo solté el nuevo sistema de salud ambiental desde la Santa Fe de Antioquia yo soy en la Santa Fe de Antioquia el sistema de salud ambiental hacíamos salida de campo hacíamos toda la parte productiva en los colegios es muy importante cuidar y preservar el medio ambiente más de todo tanto la parte de ciudadanía y la parte del recifiaje me he preguntado mi invitado es porque hay tanta gente que estudia medio ambiental todavía deposita la basura en donde no es por ejemplo si hay parte de recifiaje va a la parte de recifiaje si hay parte de desechar va a la parte de desechar va a la parte de mortes hay gente que no entiende eso mi pregunta es como estudiantes comunicadores sociales porque lo aprendemos y asociados hoy en día muchas gracias y salió por día a todos mis pueblos tenemos un abrazo bastante jefferson hoy va con doble abrazo porque entonces primero por ser ese televidente que nos quiere tanto y que nos llama siempre y porque si hizo la tarea si señor se ve que está bien informado y que también está juicioso participando en todos estos procesos que como ciudadanos debemos cumplir todos desde nosotros desde nuestros hogares que tenemos para decirle entonces a jefferson si aquí hay un tema realmente pues de cultura como estado y como sociedad tenemos una tarea pendiente y es poder enseñarle a la gente realmente donde se deben disponer los residuos si ustedes hacen el ejercicio y se acercan a los típicos contenedores que uno encuentra en un supermercado en un centro comercial en cualquier parte y uno lee de manera clara aquí está el ordinario aquí está el reciclable etcétera y uno abre esos contenedores no se va a encontrar pues con un buen resultado es decir realmente el ciudadano no hace ese mínimo esfuerzo consciente de separar no lo tenemos en nuestra cultura muchos debates últimamente se han dado alrededor de la cultura como cultura ciudadana como valores de ciudadanía éticos y este es un reflejo más de que realmente tenemos que volver a hacer esa tarea y por eso hoy exigirle un comportamiento a las personas con estas decisiones que tienen que tomar eso lo llaman algunos el debate del contenedor el dilema del contenedor y es la persona no sabe realmente dónde depositar sus residuos incluso hay en algunos puntos donde uno puede encontrar cinco o seis contenedores diferentes y eso es un reto para una persona incluso en países muy desarrollados se está replanteando eso se está volviendo solamente a dos contenedores no más y es lo reciclable y lo no reciclable para que lo reciclable entonces sea más fácil para el ciudadano porque el ciudadano está de afán el ciudadano no tiene tiempo de leer el ciudadano tiene diferentes niveles de cultura respecto al reciclaje y entonces ya cuando se tiene en un solo contenedor todo el material reciclable ya se va a una cadena de separación y de clasificación que ya lo debe hacer es un gestor como tal usted nos alivia un poquito porque es que cuando uno piensa en las casas entonces uno dice una canasta para la botella de vidrio otra para el periódico otra para los plásticos y otra y otra y otra y uno donde va a acomodar todos estos sólidos entonces usted nos empieza a dar un poquito como de esperanza también habíamos planteado la posibilidad qué pasaría o se podría en algún momento que la alcaldía y empresas varias entregar a los contenedores esas cajas que tenemos que tener en cada una de nuestras casas así fueran dos pero que le facilitara a la persona en sus casas esa acción de reciclar usted cree que llegaríamos a eso algún día si eso eso hace parte realmente del modelo logístico u operativo que implica que una sociedad tenga un sistema de separación y de reciclaje óptimo debido y mínimo pues para que la gente pueda responder a eso hace muchos años usted encontraba en cada casa la la caneca de la basura de los residuos sólidos la típica caneca anaranjada en varias la gente incluso compraba esa caneca la compraba esa caneca no la regalaba ni el municipio ni en varias la gente la compraba porque había una conciencia mayor es decir nosotros si hemos retrocedido en eso desde el punto de vista cultural la gente el ciudadano ha olvidado que tiene unas obligaciones ambientales que tiene que ceñirse a un comportamiento responsable respecto del medio ambiente la gente cree que generar residuos es una tarea de otro en este caso el estado en este caso un operador público en este caso en Medellín tenemos un operador público pero hay ciudades donde no hay ni siquiera operadores públicos son privados como tal y en el mundo y en el planeta en general hay que partir de eso de que cuando yo estoy generando residuos cuando yo estoy generando basura yo estoy contaminando y si estoy contaminando estoy haciendo un daño y para remediar ese daño para gestionar esa basura esos residuos eso tiene un costo entonces a la gente la tenemos que volver a llevar a eso pero enseguida vamos a hablar de unos avances muy importantes que vamos a empezar a dar como ciudad gerente pero le vamos a hacer una propuesta porque antes de los avances pues tenemos que cumplir con los mensajes institucionales pero antes perdón después de los mensajes y antes de los avances para que no dejemos este tema suelto lo vamos a molestar con un último tema entonces lo va a plantear de una vez para que lo vaya pensando y es cómo se determina realmente porque en la conciencia ciudadana diríamos claro hay tanto movimiento hay tantas campañas alrededor que diríamos que la gente por lo menos percibe que si hay que hacer algo para separar ¿cómo determinan ustedes que estamos retrocediendo en ese proceso para que los volvamos más conscientes a quienes de pronto todavía no tenemos esa claridad pero se los vamos a resolver y estoy hablando muy rápido después de unos mensajes institucionales ya regresamos aquí en Parigüeleando con vos y continuamos y continuamos Parigüeleando con vos y estamos hablando de la empresa en varias de Medellín miren en Medellín solamente se generan entre 1800 toneladas y 2000 toneladas de basuras diariamente ¿qué es lo que se está pensando? esto más o menos son 120 carros de basura o sea que más o menos imagínense la cantidad de basura que tenemos todos los días en Medellín esto el 18.7% es la cifra que se recicla estamos esperando que con estrategias como la educación ciudadana o sea que ustedes nos paren bolas hoy empecemos a reciclar más y aumentemos al 25% porque si no este planeta definitivamente se nos va a volver un basurero pero vea aquí Andrés y yo estamos como siempre esperándolos a ustedes que se comuniquen con nosotros al 268-6033 268-6033 nos van a contar ¿cómo están reciclando? si están reciclando si no están reciclando entonces díganos Natalia lo que pasa es que tenemos tal problema aquí les podemos ayudar tenemos un problema muy grande también con el aceite de cocina por favor señores señoras empleadas amas domésticas todos por favor nos llaman y nos cuentan que lo que están haciendo con el aceite de cocina porque vamos a ver también las consecuencias de lo que pasa cuando dejamos el aceite cuando lo botamos por la loza por la tubería de la loza Andrés continuemos pariveleando con vos Natalia ¿sabes qué? es que me dejaste aquí haciendo cálculos de coquito número uno cuando dijiste que eran 120 camiones diarios y que solamente el 18.7% se separa o sea que eso es muy poquito eso quiere decir que ni siquiera 20 camiones se aprovechan como se debería aprovechar hay mucho mucho por aprovechar ahí todavía y eso es parte de lo que les vamos a contar ahorita en Parigüeleando con vos ¿cómo lo podemos aprovechar? porque ese destino final que nosotros le damos a los residuos sólidos ese no es el destino final todavía se podría aprovechar y eso es lo que estamos buscando hablando de corresponsabilidad pero este contexto lo estamos haciendo porque ahorita pues es una afirmación que nosotros queremos profundizar un poquito más porque los televidentes todavía tenemos la idea no claro es que a mí sí me han hablado de eso yo ya sé que lo tengo que hacer es que yo sí veo las canecas o sí veo los contenedores de distintos colores pero ustedes todavía dicen y todavía lo han percibido porque ustedes son quienes finalmente los están recolectando y están disponiendo finalmente de ellos que hay un retroceso en que se evidencia ese retroceso en este proceso que estamos nosotros haciendo como ciudadanos o que no estamos haciendo bueno el retroceso parte de lo básico y lo esencial y es la disciplina mínima que se requiere del ciudadano para que contenga su residuo por eso se llaman contenedores porque yo debo contener mis residuos que estoy generando para yo adaptarme a la logística que tiene la ciudad ¿cierto? porque yo no puedo estar sacando basura a cada minuto a cada hora porque nunca una operación de aseo de ninguna parte del mundo va a tener capacidad para estar pasando todos los días por una casa ¿cierto? entonces lo básico es eso primero la gente tiene que respetar los días y los horarios de su frecuencia si la gente respetara los días y los horarios de frecuencia de la recolección de los residuos que hacen varias que hace su operador de aseo Medellín sería espectacular en Medellín usted encuentra en las esquinas en los parques en los andenes residuos basura escombros colchones y quién es el que pone eso allí los usuarios que eso no es en varias es que nosotros no generamos residuos nosotros los recogemos y tenemos una capacidad dispuesta unos horarios unas frecuencias nosotros tenemos una cobertura altísima una continuidad altísima entonces primero la gente tiene que ser disciplinada y respetar la frecuencia del día en que pasa el recolector por su casa y la hora que es si eso lo hacen ya hicimos la mitad de la tarea luego es la separación entonces permítame yo recuerdo en este momento que si usted no sabe cuando pasa el carro de la basura usted puede llamar a la línea 444 espéreme un segundo 5636 sí pueden averiguar porque ese es el problema si usted no sabe cuando pasa entonces yo digo tengo aquí mucha basura la voy a dejar en la calle entonces de pronto pasa en tres días es ahí donde hay contaminación solamente ver la basura en la calle pues es sucio pero además entonces vienen las cucarachas vienen las ratas y es un problema también de salud perdóneme que lo haya interrumpido si no está bien porque eso es muy importante recordarlo la línea amiga de nosotros 444 5636 o la página de internet de en varias allí van a encontrar toda la información referida a su barrio específicamente su sector qué día pasa el carro entonces esa es la primera tarea ya viene una segunda tarea porque como eso es un tema ambiental es decir realmente deshacerse darle una debida gestión a la basura que nosotros la llamamos residuos no es fácil tiene unas complejidades tiene unos riesgos porque allí incluso pueden haber residuos tóxicos residuos que representan un riesgo para la salud de muchas personas entonces eso es lo primero segundo es ser muy conscientes del tipo de residuos porque hay unos residuos que no deben ir en la caneca de basura o de residuos que normalmente dispone la gente para que vayan al relleno entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar de ya las formas las facilidades que estamos colocando hoy para el ciudadano para que esos residuos peligrosos voluminosos especiales y el reciclaje se le dé esa debida gestión muy bien vamos a parar aquí un momentico Andrés usted nos tiene sin tinto Natalia sí señora y me va a perdonar porque yo sé que la tengo haciendo cuentas y uno necesita antes que empezáramos el programa entonces mientras yo les ofrezco el cafecito qué tal si usted responde la llamada que ya tenemos aquí a nuestra televidente listo claro que sí y usted que está tomando doña Kelly Joana desde el barrio Antonio Nariño qué está tomando nosotros vamos a empezar a tomar tinto pariboleando con vos muy buenas tardes tomando chocolate ay qué rico delicioso adelante tiene alguna pregunta o nos quiere contar cómo está reciclando primero que todo para felicitarlos por este programa porque nos educan con estos programas y bueno para opinar yo soy una que trato como de separar mucho pero son espacios muy pequeños son apartamentos que no se adecúan como para tener tres o cuatro canecas para separar los residuos entonces trato de tener es como la caneca de la cocina la caneca del baño y ya una caneca independiente para que sea vidrio cartón y todo pues lo que se pueda aparentemente reciclar tengo de pronto una duda no es posible con en varias que se organizen unos contenedores ya que digamos en las comunas es solamente un espacio donde se llevan estas bolsas y no está la conciencia pero entonces de pronto con los contenedores lo que ustedes estaban hablando también que solamente sean dos que sea lo reciclable y lo no reciclable para que todo no se junten en esas bolsas que ni tan siquiera se tiene la cultura de los colores de las bolsas entonces así como se hacen microcréditos o pequeños créditos si nos tocan como ciudadanos pagar por estos contenedores para que cada espacio de la basura esté adecuado en cada lugar en los digamos en las comunas porque es muy fácil en una unidad cerrada se tienen pues sus cuartos útiles para estos cuartos ya se dio cierto pero trabajar más como en los barrios que se tengan estos contenedores y la gente vaya específicamente a este contenedor si señora muchísimas gracias excelente su aporte vamos a ver que nos explica el gerente de empresas varias de en varias Jorge adelante bueno un saludo muy especial a la señora Kelly la señora Kelly confirma con el sentido común lo que estábamos hablando ahora es decir uno no puede confundir a las personas con una cantidad de gamas de colores para que se pueda realizar una actividad de reciclaje de aprovechamiento de residuos entonces efectivamente lo que estamos ya entrando en los últimos días para inaugurar en la ciudad es un esquema de aprovechamiento donde las personas van a tener esa facilidad la gama de colores de los contenedores no solamente es problemático sino también los esquemas que se han querido implementar en algunas otras épocas sobre el tema de las bolsas que la bolsa de tal color que entonces usemos bolsa de dos colores precisamente de los grandes demonios ambientales que hoy hay en el mundo son las bolsas de plástico entonces es como contradictorio uno estar promoviendo bolsas la fabricación de más bolsas para que se dé una debida gestión de los residuos entonces a lo que estamos llegando y que le vamos a plantear ya a la ciudad entregarle eso que ha ansiado hace tantos años la ciudadanía ustedes saben que todo el mundo siempre en estos debates nos tiran la pelota nosotros como en varias y nos dicen no yo se paro pero todo se va para el mismo carro y todo va para el mismo hueco esa es la expresión muy clara de lo que es una frustración ambiental del ciudadano pero ya en este momento tenemos una muy buena noticia para la ciudad y es que ya vamos a iniciar la primera ruta de reciclaje para Medellín y eso entonces nos va a meter en una senda de empezar a crecer esa ruta de reciclaje por toda la ciudad de la mano también de las organizaciones de recuperadores y vamos a tener entonces un futuro ya más verde para Medellín un momentico no se adelante y siquiera que lo pararon por aquí con los mensajes institucionales que vamos a llevar a cabo en unos segunditos porque necesitamos que nos explique muy bien como así que ruta de reciclaje pero eso lo vamos a hacer y los contenedores que nos explique dónde van a estar para empezar a y hay que contar de todo y los puntos mejor dicho no se muevan de ahí que ya seguimos parigoleando con vos y continuamos parigoleando con vos y hoy estamos parigoleando de un tema de ciudad pero también un tema muy ecológico también afecta nuestra salud estamos hablando con Jorge Lenin Urrego gerente de En Varias Grupo EPM y tenemos una llamada Luis muy buenas tardes parigoleando con vos buenas tardes Luis Hernández del Velódromo nos llama sí a felicitarlos por el programa y hacerle una preguntica al gerente sí señor adelante sí yo quisiera saber qué planes tienen varias para los corregimientos de la ciudad yo tengo una finquita en Santa Elena y he visto que por las veredas no hay ni siquiera contenedores donde uno pueda depositar la basura cada vez que yo vengo tengo que traer la basura desde Santa Elena hasta Medellín Don Luis muchísimas gracias por parigolear con nosotros Jorge que le podemos responder a Luis bueno Don Luis para en varias es una preocupación constante los corregimientos ¿cierto? ¿por qué? por la particularidad que tienen los corregimientos dadas sus distancias dadas su topografía la complejidad que es que un vehículo llegue a ciertas zonas claro que específicamente en el caso de Santa Elena nosotros tenemos una cobertura yo diría de un 98 un 99% entonces ¿qué está pasando? particularmente con Santa Elena hay algo muy interesante y es que en una alianza que tenemos con Renting Colombia que es un colaborador muy estratégico de nosotros vamos a iniciar la operación de una ruta de reciclaje y aprovechamiento pero una ruta especial ¿por qué especial? porque así lo merece Santa Elena por la sencilla razón de que Santa Elena es un territorio de reserva natural entonces como es un territorio de reserva natural requiere una operación de aseo acorde a una reserva que la operación no impacte el medio ambiente más allá de lo que estamos tratando de remediar al hacer la recolección entonces Santa Elena va a tener vehículo a gas eso entonces ya la emisión de gases va a disminuir de una manera pues de 20 partes contaminantes a una 20 partes menos de contaminación y algo muy importante que ya lo tenemos y ya incluso tenemos la cometida eléctrica Santa Elena va a tener una ruta de reciclaje de la mano de Arce que es la asociación de recuperadores o recicladores de Santa Elena va a tener la primera ruta de reciclaje con un vehículo eléctrico eso es genial eso es bellísimo estamos sincronizando a ver si somos capaces de salir en diciembre lo que pasa es que para el final de año se nos están concentrando muchas cosas pero ya lo tenemos absolutamente listo y estamos trabajando en alianza no solamente con Arce sino con la corporación Parque Arby para volver a rehabilitar los puntos de acopio que ya están muy deteriorados es una inversión adicional que va a hacer la empresa estamos tratando también de estructurar esta alianza con la Secretaría de Medio Ambiente porque aquí somos muchos los que actuamos y poderle dar a Santa Elena esto y con los otros corregimientos con Altavista Palmitas San Antonio de Prado San Cristóbal allí entonces estamos estructurando una alianza con cada una de las organizaciones de recuperadores para que con la dificultad que tienen ellos porque las organizaciones de recuperadores de los corregimientos son de una talla menor que las que hay en la ciudad por obvias razones porque no han tenido pues un residuo en una mayor cantidad entonces no les ha dado esa fortaleza entonces con ellos les estamos ofreciendo una alianza para entrar para que se articulen en la ruta de aprovechamiento que va a empezar a operar a finales de este mes y poder entonces que ellos también accedan a algunos recursos de la tarifa tener entonces capacidad estas comunidades de separar y así llegamos a ese objetivo que tenemos todos y es disminuir el residuo que está llegando a pradera y que las organizaciones de recuperadores puedan acceder a mayores recursos porque esto genera fuente de empleo sobre todo en personas que tienen cierta vulnerabilidad gerente aquí ya le resolvimos entonces la inquietud a nuestros televidentes y también abordamos ya la ruta de reciclaje creo que quedaría aquí planteada o debemos ahondar algo más no la ruta de reciclaje no hemos hablado entonces le voy a pedir un favor hagámoslo ya para que recibamos la llamada del siguiente televidente después de esta respuesta para que vamos avanzando y no se queden pendientes esos proyectos concreto y claro sencillo Medellín añora hace muchos años hace décadas una ruta de reciclaje por lo que les decía ahora todo el mundo dice yo se paro pero para qué todo se va para el mismo carro y todo termina en el relleno entonces ya eso se va a terminar en Medellín es decir ya a partir de este mes lo que pasa es que no quiero anunciar porque también hay unos compromisos comerciales no quiero anunciar unos detalles muy bonitos que los van a empezar a ver el lunes y es el lunes arranca todo el plan de medios el plan de comunicaciones de esta campaña tan bonita porque es un es un momento histórico para la ciudad es decir Medellín va a tener su primera ruta de reciclaje donde entonces por las dimensiones de la ciudad no podemos empezar ya en toda la ciudad vamos a empezar primero con toda una comuna que es la comuna relativa pues al poblado todos los barrios que llamamos como el poblado todo el poblado va a tener una ruta de reciclaje entonces todo el poblado va a poder entonces entregar el material reciclaje a una ruta que va a ofrecer en varias va a pasar adicional a la ruta del ordinario vamos en una alianza con Resimed organización de recuperadores y otras organizaciones que se quieran sumar en esto porque también es importante ese componente social y así entonces una vez corramos el modelo afinemos porque es normal que nos equivoquemos es normal que tengamos que corregir cosas luego de los seis primeros meses vamos a empezar a expandirnos o a extrapolar o a avanzar por otros barrios de la ciudad esa es una muy buena noticia para la ciudad pero a mí me quedan todavía muchas dudas porque si usted a mí me habla de una ruta yo digo como una ruta como la ruta de las bicicletas entonces yo voy desde la Alpujarra hasta el centro después me voy para otro lado entonces usted me va a explicar bien bien fácil como dice Andrés de Coquito me va a explicar de qué se trata de la ruta la primera que se va a hacer en el poblado pero primero que todo tenemos una llamada una llamada de Ignacio Berrío desde Bello Ignacio muy buenas tardes Pariveleando con vos gracias por esperarnos adelante si para yo tengo a mí me asalta una duda yo tengo una pregunta mire año tras año en la ciudad se van sacando toneladas y miles de basura cierto eso llega a un relleno pues bueno llega a un relleno especial que tiene la empresa reservado para esa basura la pregunta mía es la siguiente ¿cómo se ha preparado en plan de contingencia la empresa para prevenir un desastre en llegar a un momento que se llegara a suceder eso? porque es que para mí la basura podría ser como una opción de abono para las personas que cultivan por ejemplo en los campesinos que utilizan demasiado abono cierto en vez de comprar el abono de químicos para mí esa basura podría ser transformada en un valor agregado como un abono ecológico que sirva para seguir trabajando muchas gracias gracias Ignacio estás muy muy enterado se ve que eres como se siente por la voz que eres un hombre joven y pareciera como que estudias algo que tiene que ver con la ecología estoy equivocada o por qué sabes tanto como de esto yo en algún tiempo si estudié ecología pero yo lo veo porque a mí me preocupa porque es que los inviernos que están cayendo acá últimamente en Antioquia y no solamente aquí sino en otras partes eso produce unos desastres entonces mire que lo que yo estoy diciendo no es algo que está o sea es algo que es por decirlo sino que es una posibilidad de que podamos al mismo tiempo generar un cambio prevenir un desastre más grande muchas gracias Ignacio gracias por compartir tu experiencia Jorge que le puedes explicar a Ignacio bueno Ignacio plantea dos temas diferentes muy importantes en los temas de aseo es una gama de temas que uno no sabe cuál de todos es más importante uno es el plan de contingencia frente a dificultades que tengamos para disponer en el relleno y otro es el tema relativo a la debida gestión o el aprovechamiento de los orgánicos que es lo que más contiene nuestra basura cada país se diferencia según su tipo de basura nosotros tenemos cifras en que incluso van hasta a veces más del 60% en algunas ocasiones de residuo orgánico entonces en el primer punto el plan de contingencia efectivamente por norma toda ciudad debe tener un plan de contingencia para cuando se presenten esas situaciones adversas que no se pueda disponer el residuo en su sitio de disposición final en el relleno sanitario nosotros tenemos en el plan de contingencia como lo tienen todas las ciudades una gama de posibilidades y es poder entonces logísticamente empezar a despachar operativamente los residuos hacia los diferentes rellenos que hay en el mismo departamento o en departamentos cercanos pero adicional a eso hay un instrumento de planeación que por norma deben tener todas las ciudades el famoso PEGIRS que es la sigla es el plan de gestión integral de residuos sólidos ese plan de gestión integral de residuos sólidos define que una de las tareas es tener actualizado ese plan de contingencia para cuando pasa este tipo de situaciones ya como responsabilidad de la Secretaría de Gestión Territorial incluso nos vamos a sentar la semana entrante casualmente a mirar el estudio el resultado de un estudio muy importante que hizo la Universidad de Antioquia para poder tener una contingencia un plan de contingencia adicional que le sirva a Medellín y también al área metropolitana porque las las soluciones de nosotros son incluso regionales nosotros por ejemplo en el relleno sanitario recibimos residuos de 30 municipios entonces miren la responsabilidad que tenemos nosotros entonces efectivamente hay un plan de contingencia que incluye a varios rellenos cercanos a la región y estamos viabilizando un lote con el municipio de Medellín en las diferentes posibilidades o alternativas que se han identificado en ese estudio que ya lo van a formalizar la semana entrante para tener una alternativa adicional y respecto del residuo orgánico que es un tema supremamente importante porque como les decía es hasta el 60% del residuo que usted encuentra en general en el residuo que genera Medellín esa es una fase adicional al reciclaje ¿cierto? entonces luego de eso la ciudad empezará también a tener unas rutas especiales para el orgánico ahí tenemos una dificultad y es que estamos esperando que salga de la Comisión de Regulación de Aguas una tarifa especial para poder costear estos tratamientos ya que hay un punto todavía que le falta madurar al sistema colombiano y es que si yo le hago un tratamiento a ese residuo no lo puedo llevar a la tarifa entonces no tengo cómo costear ese tratamiento entonces ya está el borrador en este momento sobre o a disposición pues de la Comisión de Regulaciones y ya pronto vamos a tener entonces noticias también respecto de rutas de orgánico gerente nos vamos a ir a cortes y mira que tenemos pendiente todavía contenerización soterrados y puntos naranjas entonces enseguida nos toca como decimos aquí despacharnos con todos esos temas porque no podemos dejarle esas inquietudes a los televidentes no se muevan de sus televisores que en un minutico regresamos al último segmento de acá de Parigüeleando con Vos y continuamos Parigüeleando con Vos y qué rico tenemos otra llamada desde el retiro Marta Guzmán Doña Marta muy buenas tardes Parigüeleando con Vos Muy buenas tardes Adelante Muchas gracias Primero para agradecerles que aunque no vivan en Medellín me permitan participar del programa y quiero con el doctor el gerente de Embares presentarle mi inquietud doctor ya a raíz del impuesto que se está cobrando a las bolsas en las tiendas en los supermercados ya hay resultados hay algo que pueda mostrar pues que si hay como un impacto en cuanto a lo ambiental de estar ya presentando entregándole a los recolectores las basuras en otros en otros recipientes aunque uno vaya a la tienda y lleva la canasta lleva la bolsa de tela lleva el costal pero seguimos viendo que al carro se le sigue sacando la bolsa plástica entonces si hay algún alguna diferencia en que la bolsa no tenga o tenga logo porque nadie le está llevando pues tampoco al carro en la canasta ni en la bolsa de tela ni en el costal hay resultados pues de impacto para el ambiente esa nueva práctica Doña Marta muchas gracias por parigüelear con nosotros Jorge Bueno el tema el tema de las bolsas es muy importante y yo creo que hay que esperar otro tiempo más para poder tener resultados más certeros de cuál ha sido el impacto las cifras que nos han mostrado desde el Ministerio de Medio Ambiente es que efectivamente sí se ha disminuido la utilización de las bolsas sobre todo en grandes cadenas que son las que se puede controlar y medir se habla de cifras cercanas a una disminución del más del 40% en utilización de bolsas eso ya es muy importante porque es un 40% de bolsas menos que estamos llevando a rellenos sanitarios pero yo creo que sí debemos esperar un poco más para tener una medición más integral Gerente y algunos de esos procesos que iniciaron en 2017 y que con seguridad se van a expandir con las buenas nuevas que usted nos tiene para 2018 tienen que ver con contenedores o como usted lo decía contenerización ¿qué es lo que le espera a la ciudad de Medellín con este tema? Bueno hay tres temas asociados a la contenerización o a los contenedores en el mundo la contenerización o los contenedores de forma masiva en las ciudades está validado como la tecnología básica para que una ciudad pueda tener una operación y una logística eficiente y eficaz en la gestión de sus residuos entonces ¿qué tenemos en Medellín y que nos podemos sentir muy orgullosos? Primero contenedores soterrados la primera ciudad que implementó en espacios públicos contenedores soterrados hoy hay tres islas cada una de 3.300 litros de contenedores soterrados en el parque de San Antonio de Prado que permiten que ya se acabó ese bolseo esos puntos feos de basuras en las esquinas en un parque tan bonito y tan principal como es San Antonio de Prado esas islas tienen tres contenedores cada uno de 1.100 litros y en uno de ellos ahí es material reciclable o ahí se puede depositar material reciclable y la corporación Corolas que es la organización de recuperadores o aprovechadores de residuos en San Antonio de Prado es el aliado de nosotros y ellos toman ese residuo esos mismos contenedores soterrados se van a instalar en toda la avenida Bolívar y entonces vamos a quedar con 12 grandes islas de contenedores soterrados como lo tienen las principales ciudades del mundo desarrollado y ya ahí esto no va a tener reversa esto va a seguir ese es un primer paso muy importante segundo vamos a tener el primer barrio de la ciudad contenerizado a final del trimestre primero de 2018 es decir en abril vamos a tener un primer barrio de la ciudad totalmente contenerizado es decir con contenedores para que dejemos de ver ese reguero de bolsas en la ciudad y va a ser Nuevo Occidente Nuevo Occidente va a ser un barrio totalmente contenerizado eso nos va a permitir entonces un mejor medio ambiente unas condiciones de salubridad óptimas para una zona tan bonita como es Nuevo Occidente la operación es más eficiente y sobre todo ese riesgo osteomuscular de nuestros funcionarios de estar recogiendo miles de bolsas eso se va a acabar y hay un tercer elemento relacionado con contenedores y es los puntos naranja los puntos naranja son unos container unos contenedores grandes que nosotros reciclamos y entonces tenemos tres contenedores de esos que son los tres puntos naranjas uno en Ciudad del Río uno en Laureles y uno en la floresta y allí estamos recibiendo no solamente material recuperable o reciclable sino materiales peligrosos y dañinos con el medio ambiente como medicamentos pilas luminarias aceites periféricos que son partes de computadores que eso no lo tenía la ciudad y ya las personas tienen entonces un canal para entregar estos residuos que no tienen nada que hacer en un relleno sanitario ¿Ustedes por qué escogieron San Antonio de Prado Nuevo Occidente Ciudad del Río Floresta por qué escogieron estos sitios? Bueno San Antonio de Prado coincidió con la renovación que se estaba haciendo del parque entonces teníamos lista la tecnología teníamos listos los equipos y cayó pues como anillo al dedo cayó propicio para que lo iniciáramos ahí lo validáramos y ya vamos es para para Avenida Bolívar los puntos que cité de los puntos naranjas el parque Floresta parque Laureles y parque de Ciudad del Río realmente era difícil priorizar y la idea de estos contenedores de estos puntos naranjas estos containers porque son unos containers como los que conocemos de carga grande que llevan los barcos estos son móviles estos se pueden ir migrando pero la gente está tan contenta que ya no quieren que se los quitemos entonces tenemos tres vamos a a instalar tres adicionales ahora en diciembre o sea que vamos a terminar el año con seis y ya nos aprobó la Junta Directiva seis más para el año entrante o sea que vamos a terminar el 2018 con 12 puntos naranja para que la ciudadanía tenga donde llevar estos residuos peligrosos eso con lo que usted termina es con lo que queremos finalizar también en este programa porque usted dice que los puedan llevar cómo funcionan qué es lo que debemos nosotros apropiarnos como ciudadanos del manejo eficaz, eficiente y responsable de estos contenedores en ambos casos los contenedores soterrados y los de los puntos naranjas qué debemos hacer cómo funciona bueno los puntos naranjas son muy especiales porque a veces por esa falta de conocimiento conciencia que tenemos cogemos que el aceite ya no podemos utilizarlo más ya está muy quemado entonces va para la poceta para el lavaplatos no hagamos eso por favor el impacto ambiental del aceite con el agua es supremamente dañino entonces esos aceites nos los llevan en una botellita bien tapada a los puntos naranjas hoy estamos como les dije en la floresta en laureles parques del río y vamos a estar en otros puntos de la ciudad así mismo medicamentos vencidos así mismo luminarias que tienen unos componentes químicos de una toxicidad alta así mismo pilas baterías aparatos eléctricos y electrónicos todo eso lo pueden llevar allí para que por favor le demos realmente una gestión de vida a esos residuos recordemos la línea telefónica 444-5636 444-5636 para que ustedes se comuniquen con en varias sepan cuando viene el carro o recolector si tienen otras preguntas que de pronto no se pudieron comunicar hoy en Pariboleando con vos allí se las pueden responder usted me puede decir también cuál es el portal si el portal es triple w en varias punto com punto co sencillo pero también es muy importante Natalia aprovechar y el 444-5636 allí también pueden llamar cuando necesiten deshacerse de un colchón de unos escombros por favor no tiren colchones y escombros a los espacios públicos no se los entreguen a cualquier persona esas personas les cobran y van y lo tiran a la vuelta de la esquina lo tiran a las quebradas no le hagan ese daño a la ciudad nosotros tenemos unos costos muy económicos recuerden 444-5636 gerente y ya nos queda un minuto de programa así una frase y de verdad es una frase a ver cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos para que despidamos Pariboleando con vos Medellín es reconocida como la ciudad tacita de plata una ciudad limpia pero eso lo logramos es entre todos la ciudad más limpia no es la que mejor empresa de aseo tiene la ciudad más limpia es la que menos se ensucia por sus ciudadanos así es que entre todos por favor respeten el día de recolección el horario cuando vean a alguien tirando una basura llámenle la atención porque eso también empieza a generar comportamiento entonces la gente disciplinada por favor cuando estamos generando basura estamos contaminando bueno gerente usted ya se va animando pero si quiere nosotros nos quedamos aquí Pariboleando porque con los televidentes ya es hora de despedirnos a ustedes les agradecemos mucho también los queremos mucho recuerden que aquí estaremos todos los días a las 4 de la tarde Pariboleando con vos feliz tarde y feliz fin de semana Pariboleando con vos